La actual crisis económica europea ha impulsado ahora cambios en una de las aerolíneas comerciales más reconocidas, Iberia, que anunció que a partir de abril de 2013 suspenderá sus vuelos a Santo Domingo y La Habana como parte de un plan de reestructuración de la compañía, que hasta septiembre acumulaba pérdidas de 262 millones de euros. Otras rutas que suspenderán serán Atenas, El Cairo y Estambul, pues el recorte prevé eliminar las rutas más deficitarias que son cerca de un 15%. En el caso de San Juan de Puerto Rico, se seguirán ofreciendo vuelos vía Miami, mientras que a Montevideo se podrá seguir viajando con conexión a otros destinos de Iberia en la región. El objetivo de la empresa es centrarse en la red más estratégica, por lo que tienen previsto, por otra parte, aumentar su oferta de vuelos a Brasil, México, Miami, Centroamérica, Chile, Ecuador, Londres, Casablanca, Árgel, Noacot, Dakar o Malabo. Y quienes ya tenían comprado sus tiquetes para 2013 con las rutas que se suspenderán, no hay de qué preocuparse. La aerolínea hará un reembolso u ofrecerá vuelos alternativos con otras compañías con las que ya tiene acuerdos.